Marta Luz y Angie Maris 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 Firme mantengo mis pasos por ti No te quiero perder Dios bendiga este amor Será de siempre que en tu corazón Se derrama el amor ¿Qué necesito yo? Quiénes me, que estoy loco y yo te amo Yo quiero tenerte siempre junto a mí Abusándote, lleno de amor prohibido Quiénes me, amame, déjame darte amor Quiénes me, amame, déjame darte amor Que nadie te busque, tú eres sola mía Tú, yo, soy yo Quiénes me, amame, déjame darte amor Quiénes me, amame, déjame darte amor Quiénes me, amame, déjame darte amor Quiénes me, amame, déjame darte amor